Esta persona es vecino del Bogegón Papelero, empresa de la ciudad que el día de ayer se vio afectada por un incendio que se registró en horas de la mañana. Él narró en las noticias cómo sucedió esta conflagración. 5 de la mañana me levanté para bañarme cuando sentí unos truenos, pensé que no era sino pólvora. Cuando miramos, era la candela que se veía en vivo aquí detrás de mi casa. Ya es la segunda vez que pasa este incendio aquí en el almacén en Papelero. Y pues le dimos permiso a los bomberos voluntarios para que entraran aquí a mi casa y por detrás del patio echaran agua. Y gracias a Dios controlaron el incendio por la parte de atrás. Esta persona asegura que no se vio afectada materialmente, pero invita al propietario para que instale alarmas de incendio para evitar hechos como el registrado el día de ayer. Gracias a Dios no, solamente el árbol del palo de naranja que lo veo quemado, no más. Gracias a Dios en mi casa no hubo ninguna tragedia. Pues que controle el almacén, que ponga cuestiones de incendio, que ponga cámaras, algo así, que cuando haya candela que se disparen inmediatamente las alarmas. Esta es la segunda vez que el bodegón papelero se ve afectado por las llamas. En una primera oportunidad un rayo incendió a esta empresa del barrio Galán.